Sí hemos utilizado el internet y yo específicamente lo he utilizado para la investigación y preparación de clases. También con los niños lo hemos utilizado para la explicación de clases. Los jóvenes de acá, que son de bajos recursos, puedan tener acceso a sus investigaciones mediante este programa. Entonces, al llegar y cada quien tener la posibilidad de acceder a este programa, mejoraría grandemente la calidad de vida, ya que los alumnos no tendrían que trasladarse a Valledupar o a Huacoche, o en mi caso, algunas veces tengo que trasladarme el corregimiento de Huacochito. Si tenemos internet de alta calidad, el progreso será mayor. No tendremos que trasladarnos a ningún lugar a investigar clases, a comunicarnos. Quiero agradecerle al Ministerio de las TIC por tenernos en cuenta para este programa y por tener en cuenta los demás corregimientos. Gracias por ver el video.